Y ahora vamos a presentarlo, ya está sentado a mi derecha, Juan Carlos Manuel López Gómez, director de la UNSAM, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Estás como mareado, ya viste, no se sabe, buenas tardes, buenas noches. Si uno entra a un canal de televisión, buenas noches para todos. Vamos a hablar de la doble carrera, deportiva y universitaria. Contanos un poco para toda la gente que está ahí mirando, que no sabe de qué se trata esto. Bueno, esto nace a partir de la necesidad de estudiantes que quieren continuar su carrera a partir del entrenamiento profesional o de élite, que es solamente casos, digamos, muy puntuales. Obviamente porque son los deportistas que le dedican casi todo el día o su vida al deporte y quieren estudiar y muchas veces el mismo sistema no les permite. Ha girado una imagen muy fuerte de una chica que tuvo que salir de la cancha de fútbol profesional para poder rendir un examen virtual porque tenía un horario que le coincidía con su carrera deportiva. La doble carrera y esto de institucionalizarla, que es el gran desafío de todas las universidades, hay algunas que hemos avanzado, recién hablaban de la Universidad de Río Negro, es una de las que está. La Universidad de San Martín, de la que soy parte, está institucionalizado y eso es un salto muy grande. Lo que viene es a remediar esta situación, que un deportista que a los 30 años quizás ya no es más profesional, que no puede vivir, no tenga que arrancar de cero siendo que tiene 30 años. Entonces, pueda ir formándose a sus tiempos, obviamente, pero seguir formándose a través de los momentos que entrena, que se prepara, que compite, que tienen distintas situaciones, como puede ser una concentración, un viaje, algún entrenamiento particular en otro país. Entonces, todos esos tipos de situaciones son las que nosotros buscamos contemplar, obviamente, sin bajar el nivel académico, que es lo que siempre nos pide el rector y es lo que buscamos. Pero bueno, es una manera de darle oportunidades a los que no la tienen. Absolutamente. Esta formación integral es muy importante, me imagino yo, en estas universidades del conurbano, en toda esta gran cantidad de universidades que se crearon en esos últimos años, porque es un derecho, el deporte ha sido algo privativo para muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Totalmente. Los doble carreras son el 1% de los que participan, por ejemplo, en la Universidad de San Martín. Nosotros tenemos 17, hoy, deportistas, estudiantes, doble carrera. Pero nosotros tenemos un universo y una responsabilidad mucho mayor que tiene que ver con cuidar, contener, sobre todo por cómo estamos ubicados. Hoy encontramos la situación, digo que vecinos de San Martín tienen situación dificilísima con esta situación de la droga. y esto significa que nosotros podamos tenerlos dentro de la universidad, que no se pierdan. Ese desafío de animarse a entrar a la universidad a estudiar, que tengan amigos, que puedan, así sean gente mayor de 20 años, nos ha pasado de chicas que descubren el hockey. Nunca han tocado un palo de hockey, nunca hicieron deporte. Ah, y lo descubrieron ahí. Y a los 20 años lo descubren. Y ese desafío de poder tenerlos, de poder ayudarlos con estas actividades que son complementarias a las sustantivas que tienen que ver con la investigación o la propia preparación de los chicos y las chicas, realmente es muy importante. Y a partir de qué nació este programa, o sea, cómo fue la inquietud que tuvieron como para que arrancaran. Y la verdad que eso muchas veces nace a partir de la demanda, esta demanda que tenían los que entrenan tantas horas y tanto tiempo, les venía pasando que tenían que dejar la carrera, entonces nos encontramos con personas súper formadas, porque han tenido quizás muchos años de viajes, de formación profesional en su deporte, pero no académica, y a los 30 años agarraron una carrera, sabemos que es mucho más difícil sin tener esa gimnasia. Entonces la idea fue lograr acompañarlos en este proceso y la verdad que desde la Universidad de San Martín, contando particularmente tanto el rector como las distintas unidades académicas, se constituyeron en equipos de trabajo que de manera interdisciplinaria los acompañamos, psicólogos deportivos, tenemos nutricionistas que los van acompañando para que logren hacerlo. Igual nosotros hacemos mucho hincapié que el otro 99% también es muy importante. Claro. Y hoy podemos contar orgullosos que la Universidad de San Martín en terrenos donde en el 2017 el gobierno anterior de Mauricio Macri había decidido dárselos a una empresa para hacer un negocio inmobiliario, nosotros logramos defender esos terrenos, hoy recuperarlos con este nuevo gobierno y a partir de eso construir infraestructura deportiva. Hoy se está construyendo un cajón de arena para los deportes de playa, se está haciendo una cancha de hockey que va a ser la primera de una universidad del conurbano nacional que va a tenerlo y que va a estar abierta a toda la comunidad donde va a haber actividades para no solamente la comunidad educativa, que es muy importante, sino también para toda la adyacencia, porque nosotros entendemos que el rol de la universidad supera muchas veces solamente la mirada académica de los y las estudiantes. ¿Han tenido que cambiar la normativa en relación a calendario académico, en relación a licencias para estudiantes para esta doble carrera? Sí, realmente hubo que hacer un trabajo de todas las áreas, también el sistema educativo requiere de ciertos cuidados que hay que ser muy prudentes y esto salió por el Consejo Superior, que es el máximo órgano que tiene la universidad, salió aprobado y se crean mesas de trabajo y esto no es un derecho que el estudiante lo tiene como un derecho adquirido y le queda para toda la carrera, lo tiene que defender todos los años a partir de su rendimiento deportivo y su rendimiento académico. Entonces se constituye una mesa donde cada una de las áreas académicas, dependiendo de cuál es la carrera, junto con el área deportiva y con su calendario académico, se hace una trazabilidad de cómo va a ser su año, más allá de que pueden haber algunos cambios, y se hace una agenda de trabajo conjunto, con metas, con objetivos, y eso nos permite darle la seriedad que debe tener y que tiene esta doble carrera, y también nos permite seguir ampliando derechos que son posibilidades que si no sería casi imposible, para cambiar un examen, no es lo mismo un año olímpico y algún deportista o algún que hay un sudamericano, un panamericano que tienen que viajar, entonces bueno, todo ese calendario se construye en conjunto. Exactamente. Bueno, espectacular. La verdad estamos muy contentos. Bueno, ojalá se sume cada vez más, ¿no? Más alumnos a esta doble carrera. Y sí, nos pasó ahora con un ejemplo, con una chica de Salta, que ahora está en la selección de las Leonas, que se sumó a la universidad, que pudo organizar su calendario, y nos va a estar representando internacionalmente, y esas situaciones que nos permiten poder acompañarla en ese proceso, y que seguramente se termine recibiendo junto con sus logros deportivos, que tantas satisfacciones nos dan las Leonas, ¿no? Absolutamente. Bueno, felicitaciones, porque es un gran trabajo que hacen en equipo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, gracias por poder contar esto, que realmente es muy importante, y hay muchos que seguramente a partir de esto puedan saber que esto existe y que los podamos ayudar para que se puedan recibir. Que se sientan apoyados. Totalmente. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta luego.